Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 18, donde a lo largo del video vamos a ir viendo jugadores sub-23 que prometen en FIFA 18 subir su media porque han tenido a lo largo de FIFA 17 una temporada del carajo y su crecimiento ha sido muy notorio. Recuerden darle like, suscribirse al canal que me ayuda mucho, mucho a seguir creciendo y además es gratis y tengan en cuenta que en la descripción del video, primera línea, hay un sorteo de FIFA 18. El primer jugador del cual vamos a hablar es Dele Alli, un jugador que en FIFA 17 comenzó con una carta de 80 y en base a mi proyección va a tener por lo menos un 83-84. Ha metido temporada de crack, con solo 21 años ha metido en 50 partidos, 22 goles y 11 asistencias. Jugando en el medio campo es temporada de crack sin duda. Seguimos en Premier League, nos vamos para el Manchester City. Gabriel Jesús, un jugador que comenzó FIFA 17 con una valoración de 78. Personalmente entiendo que va a tener un up, yo imagino que un 80-81. Es un jugador que en la vida real me gusta más que en el juego. Ha jugado solamente 11 partidos y ha convertido 7 goles. Una bestialidad. Estoy convencido en un 100% que Jesús hubiese sacado 2 o 3, 4 cartas en forma a lo largo de la temporada si no hubiese sufrido ninguna lesión. Y este jugador, ténganlo en cuenta, porque con el lanzamiento de FIFA 18 va a ser muy caro. Llega el turno de esta carta, Dembélé comenzó FIFA 17 con una valoración de 77. Imagino que tendrá un 81-82. He probado su última carta, su touch de 91. Y a mi entender, le falta un poquito de precisión de tiro. La probé con muchas ganas de que me rompa la cabeza. No me la rompió. Pero entiendo que a lo largo de FIFA 18 nos va a seguir regalando cartas nuevas en base a sus actuaciones. Lo que es todo un suspenso es si Dembélé será o no será One to Watch en FIFA 18. Y finalmente termina en Barcelona o se queda en el Borussia Dortmund. Pulisic es otro de los jugadores que va a recibir un upgrade del carajo. Ha comenzado FIFA 17 con una media de 69. Y a mi entender merece mínimo un 81 y no un 80 o menos. Porque se mezclan con jugadores que pueden ser no brillantes. Y en base a la temporada que tuvo, Pulisic merece una carta brillante. Ha sido de los jugadores que más han crecido en cuanto a su media. 19 puntos de media. Una asquerosidad lo que ha crecido. Merecido sin duda. Y ha despedido con un touch de 88. Una verdadera locura. Antes de seguir recuerden que me gustaría leer en los comentarios si están de acuerdo o no con esta suba. No tengan en cuenta las valoraciones que voy poniendo a su tarjeta. Porque solamente trato de jugar y jugar con la predicción en cuanto a su media. Las predicciones generalmente son copia de algún IF que en FIFA 17 han tenido esa media similar. Por lo cual me gustaría que en los comentarios me vayan dejando su opinión. También recuerden que tienen un sorteo de FIFA 18 completamente gratis. El siguiente jugador es Sané. Jugador que tiene 21 años. Ha comenzado FIFA 17 con una valoración de 79. Y mi predicción dice que en FIFA 18 subirá solamente un punto. A lo largo de la temporada jugó 30 partidos. Marcó 8 goles y 3 asistencias. Tuvo una carta one to watch que al comienzo de FIFA 17 valía un ojo literal de la cara. Pero a lo largo del juego fue decepcionando un poco esta carta. Y su precio fue bajando porque no tuvo grandes apariciones. Y no ha sacado cartas especiales. Ojalá durante FIFA 18 nos sorprenda con goles, asistencias, grandes partidos y mejores cartas. Para empezar a probar este jugador con mejores características. Y poder empezar a tomar renombre dentro de los juegos de fútbol. Se vienen los últimos 3 jugadores y después habrá un bonus track. Es el turno de hablar de Warner. Un jugador auténticamente roto en FIFA 17. Comenzó con una valoración de 75. Y despidió con un touch que personalmente recomiendo que lo prueben. Porque es un todoterreno que las mete absolutamente todas. Tuvo una temporada de crack con 21 goles y 5 asistencias. Y comencé a probarlo en FIFA 17 de la mano de su carta en forma de 84. Si no les alcanza para probar su touch recomiendo que vayan en busca de esa carta en forma de 84. Porque lo tenía de suplente y me había salido en un sobre. Y cada vez que entraba no paraba de convertir. Se da el turno de hablar de Keita. Un jugador que ha tenido una temporada casi pornográfica. Comenzó la temporada en FIFA 17 con una valoración de 75. Y terminó con un touch de 92. Y ha tenido infinidades de cartas especiales y en forma a lo largo de toda la temporada. Actualmente es jugador de Liverpool. Por eso puse como una carta one to watch. Personalmente entiendo que ni bien comience FIFA 18. Ojalá se dé este one to watch. No está confirmado. Es una predicción mía. Y entiendo que su precio va a estar completamente por las nubes. Y ni hablar si nos empieza a regalar cartas especiales. Llega el turno de Mbappé. Un jugador top hype. Ha comenzado FIFA 17 con una carta de plata de 71. Y en base a mi opinión creo que un up de 10 puntos está más que bien. Quisiera leerlos en los comentarios qué le parece este tema de la predicción. Entiendo que ponerle más valor de un año al otro es como mucho. Pero lo voy a tener en cuenta su opinión para entender cómo piensan ustedes. Y saber si se me fue la mano. Tengamos en cuenta que este jugador solamente tiene 18 años. Y los rumores en base a su transferencia no paran de circular. Es un jugador que dicen que vale 100 millones. Para mí es muy pronto decirlo así. Pero veremos qué pasa en la temporada próxima. ¿Cuántas cartas especiales logra salir? Y por qué no tengamos en cuenta. Ojo si esta carta se convierte en un one to watch. Y de qué liga y qué equipo y qué país. ¿Será carta de Mónaco? ¿Será carta del Real Madrid? ¿Será carta del Barcelona? ¿O sigue en Mónaco? Llegamos al final del video. Estos tres jugadores que están viendo acá. Dybala, Kane y Son. Son tres jugadores bonus track que pasan los 23 años. Tres jugadores que entiendo que merecen un up. Sí o sí. Porque la han roto a lo largo de la temporada. Dybala se ha cansado de regalarnos cartas especiales. Pero uno entiende que ese 88. Por más de que la suba sea significativa. Lo va a tener. Igual que Kane. Que se ha cansado de romper redes. Ya hace varios años que viene rompiéndola. Y es uno de los jugadores delanteros centros. Con más proyección y más vida en los juegos de fútbol. Porque recordemos que es un jugador muy joven. La última temporada ha jugado 38 partidos. Y ha marcado 35 goles. Una bestialidad. Por último cabe mencionar que sonando el coreano. Su up es puesto fijo en FIFA 18. Y esperemos. Me da mucha intriga conocer. ¿Cuál va a ser su media inicial? Amigos hemos terminado el video. No olviden darle like. Suscribirse. Y no olviden participar del sorteo de FIFA 18. En la descripción. Chau chau. Chau chau.